Un ataque a balazos contra las Fuerzas Armadas, se informó que la agresión ocurrió en Dr. Cos, Nuevo León, cerca de la frontera con Tamaulipas. Los elementos de Fuerza Civil y de la Agencia Estatal de Investigaciones peinaron la zona en busca de los agresores miembros del Cártel del Golfo, incluso sobre el pavimento dejaron una pinta que dice CDG, operativa GAFE-66. Y es que al parecer el ataque ya estaba planeado como para haber tenido el tiempo para escribir esto. Los sicarios utilizaron como señuelo dos vehículos que los militares decidieron inspeccionar durante el recorrido de vigilancia que realizaban, se encontraban en esa labor cuando fueron atacados desde otros vehículos. Una camioneta pixelada, con el cráneo de un animal en frente y con blindaje artesanal, de los comúnmente conocidos como monstruos fue asegurada aproximadamente un kilómetro adelante toda vez que debido a los impactos de bala de los soldados se ponchó una de sus llantas. Además, encontraron un arma larga, que también aseguraron. La Secretaría de la Defensa Nacional, emitió un breve comunicado en el que detalló una emboscada en la que los agresores dispararon contra los militares cuando inspeccionaban dos vehículos que estaban abandonados en la carretera, incluyendo una camioneta con tres personas no identificadas. Cuando, los soldados, hacían esta tarea observaron unas luces de vehículos que venían en el mismo sentido, los cuales comenzaron la agresión contra personal militar con armas de fuego, a bordo de tres vehículos, explicó el boletín, que no precisó muertos ni heridos.